Buenas noches compañeros compañeras gracias otra vez por estar con nosotros en uno de nuestros webinars de global studies institute online el webinar de hoy está enfocado en lo que es el arte ya ustedes han visto que el arte no es solamente estética el arte en realidad es parte de la expresión humana el arte es como de alguna forma decimos los humanos que nos apasiona cuáles son nuestros sueños pero también el arte es la base para lo que son las soluciones en la sociedad es de una manera en la que nosotros expresamos nuestra creatividad y de eso se trata el webinar de hoy nuestro panelista de hoy mauricio herrero tiene una maestría en educación de arte visual de la universidad de barcelona tiene otra maestría en parsons university en new york y desde que lo conozco desde hace muchos años cuando hacía su licenciatura trabajaba en grabado en la universidad de costa rica también se ha dedicado a lo que son las relaciones entre el valor económico del arte y lo estético así como las divisiones que a veces se hacen en las fronteras regionales por eso hoy vamos a hablar acerca de la colaboración artística mau ha hecho exhibiciones en méxico en portugal en new york en kansas en costa rica en cuba pero por lo que yo conozco amados desde hace muchos años es porque también da cursos con nosotros en la universidad veritas a nuestros estudiantes extranjeros dar curso de muralismo y arte público y también da cursos de principios de arte y ahora en gs y da cursos cortos sobre colaboración artística y sobre desarrollo de ver el proceso creativo es el director de casa 49 casa 49 aquí en costa rica es una es un espacio de investigación para procesos creativos y también es un lugar donde se practica la artística social pueden visitar luego la página web para que vean más pero por ahora contarles que si tienen preguntas sobre el webinar pueden postearlas en el chat y yo me voy a encargar de apuntar algunas de ellas para luego hacérselas al final del webinar a mauricio y sin más por ahora yo lo voy a dejar con nuestra presentación que disfruten hola qué tal buenas noches cómo están muchas gracias a la por esa introducción mi nombre es mauricio y estoy aquí para hablar hoy sobre colaboración abierta archivo y prácticas artísticas contemporáneas ese es el nombre del webinar y es un gusto estar aquí con ustedes bueno voy a hablar principalmente de dos proyectos asociados también a casa 49 que se desarrollaron este año el primero es spam project que es un proyecto colaborativo internacional concebido por diego gutiérrez valladares y yo diego es otro artista que está sacando su doctorado en polonia y a través de la colaboración abierta explora el mapeo como una forma de pensamiento y de navegar imágenes en este proyecto de spam participaron más de 50 artistas nacionales e internacionales y ya les empezaré a hablar de eso luego está la muestra retrospectiva de alisa blumenthal alisa blumenthal es una artista rusa estadounidense que vivió entre 1899 y 1991 tenemos el gusto de contar con la obra de ella en exhibición y gracias a tatiana histomina que es una artista también ruso-americana y que curó la muestra para casa 49 voy a empezar hablando del proyecto spam el proyecto spam comienza con unas instrucciones muy claras disculpen hay un error de ortografía iniciales las instrucciones iniciales brindadas a los participantes fue que accedieran primero al dropbox de spam el dropbox es un sitio de archivos compartidos en línea y luego que seleccione una o más imágenes cópialas y modifíquelas eso es decir que la gente tenía acceso a tomar las imágenes del de este banco de imágenes a modificarlas por cualquier medio que quisieran ya sea un medio digital o un medio físico y volverlo a hacer digital y volver a subir los archivos modificados al dropbox de spam de tal forma que iban aumentando luego la instrucción es comparta el acceso a dropbox con tantos otros contactos junto con estas mismas instrucciones entonces cada participante debía compartir el sitio al igual que al igual que las instrucciones la fecha límite era el 30 del 01 del 2020 para la primera exposición del nodo en casa 49 y posteriormente los participantes podían iniciar otras exhibiciones o nodos a partir del material recopilado en este drone de ahí que viene el concepto un poco de colaboración abierto las primeras imágenes que se subieron fueron relativamente sencillas la mayoría tenían que ver con mapas o la idea de mapa en esta que estamos viendo actualmente se puede ver cómo las personas iban interviendo interviniendo las gradualmente es decir primero había una una primera imagen que es la que se ve en el fondo luego otro participante añade el texto mapa sin nombre escribe una descripción para tu mapa y finalmente otra persona añade una descripción o una cita sobre lo que es un mapa entonces se genera este tipo de diálogo al mismo tiempo no se borran o eliminan los los archivos de los que parten aquí podemos ver en esta por ejemplo lo que se ve es una foto de méxico y luego posteriormente otro artista vino a dibujar o a poner un mapa de tenochtitlán entonces de esta manera también se van construyendo o superponiendo diferentes narrativas históricas y visuales siempre mucho el juego aquí fue la transparencia la superposición a nivel formal a nivel de la forma y bueno lo que este plan lo que esto plantea también es un viaje a través de las imágenes verdad una forma de navegación a través de ellas esta imagen en particular que fue introducida en el proyecto SPAM en realidad corresponde a un proyecto anterior en el que trabajó un artista Thomas O'Grady del Reino Unido y Thomas hizo una residencia en la isla Calero en el año 2016-2017 durante su residencia en esta isla en la que había algún grado de polémica alrededor de temas de fronteras él hizo la residencia concibiendo el espacio como una nación la nación de Calero y en este espacio él recopiló fotografías de diferentes grimorios o criaturas que al parecer existían en esta isla luego la subió a Google Maps verdad de hecho que las tomas vienen de Google Maps y luego las devuelve al sitio de tal forma que estuvieron en exhibición en Google Maps por un periodo de más o menos un año antes de que desaparecieran misteriosamente bueno regresando a SPAM en Casa 49 se imprimieron imágenes de esta colaboración colectiva recopilada de participantes globales para formar una instalación en Casa 49 San José donde posteriormente facilitamos un taller Diego Gutiérrez y yo y luego de ser intervenidas mediante procesos físicos en este taller estas impresiones fueron subidas nuevamente al Dropbox los artistas que han colaborado como pueden ver incluye una larga lista y el proyecto sigue abierto hasta el momento entonces en Casa 49 montamos algunas de las imágenes impresas impresas tanto en papel como en madera mediante grabado en láser y estas fueron exhibidas esto se considera un nodo y la idea es que esto evolucione a que no haya un solo nodo sino que a partir del banco de imágenes los demás participantes puedan crear otros nodos a donde quieran en otros países en otros sitios y así fue como el proyecto se concibió desde el principio aquí pueden ver lo que se ve un poco del grabado en láser estas tablas fueron traídas desde Polonia donde fueron grabadas ahí a partir de las imágenes de spam y aquí están en Casa 49 nuevamente en el taller que realizamos que llamamos Contramapeo trabajamos con un grupo de participantes que bueno ya todas eran artistas o tenían alguna experiencia aunque de diferente grado eso no es tan importante que tanta sea la experiencia verdad sino más que tanto es el involucramiento en la experiencia como tal y aquí podemos ver como empieza con una especie de dibujo una especie de dibujo cartográfico que unificaba las diferentes imágenes o sea que rompía un poco con la cuadrícula y esto lo hicieron simultáneamente diferentes artistas luego posteriormente se tomaron las tablas que estaban puestas sobre la pared y se se imprimieron a modo de de silografía la cual es una tradición del grabado aquí en el país hay una tradición fuerte del de Costa Rica de lo que es el la silografía que viene desde el trabajo de Francisco Mighetti Emilia Prieto y otros artistas Max Jiménez en este caso es un poco diferente porque lo que estamos viendo es este que están trabajando no a partir del gubiazo de la incisión directa sobre la madera sino del grabado en láser sobre sobre esa madera la cual también intervinieron a mano y aquí las tenemos otra vez aquí pueden ver cómo están entintando esto se trabaja entintando la superficie y lo que queda por debajo queda en blanco sin embargo el grabado en láser permite un alto nivel de de diferentes tonos de grises y texturas bueno también aprovechamos las las impresiones que ya teníamos para hacer un tipo de collage o papel encolado sobre el sobre los grabados entonces es una una técnica mixta o es muy experimental de hacer este grabado en relieve y que permite además muchas muchas capas diferentes este es un ejemplo de ello y como pueden ver las imágenes iniciales son derivadas de este proyecto de spam o sea que vienen del banco de imágenes solo que aquí ya son este trabajadas con gubia directamente sobre la madera y también impresas con diferentes capas para eso se utiliza base transparente y es una variación del proceso que los franceses llamaban chíncole que quiere decir papel encolado verdad y que ellos utilizaban para diferentes propósitos es una forma de hacer collage y imprimir simultáneamente y claro que esto permite una gran cantidad de capas transparencias atmósferas y en esto lo aleatorio juega un papel muy importante también la experimentación entonces este es como el aspecto más material de lo que realizamos hasta el momento aquí pueden ver incluso en esta imagen que se ve la figura de de este personaje de la de la isla Calero verdad ahí pueden ver la silueta cómo migró a este otro espacio y y bueno esto también hace una gran pregunta en términos de la de la autoría verdad quién es el autor de estas imágenes verdad este quién quién se apropia de ellas quién tiene los derechos sobre ellas entonces el el proyecto busca hacer preguntas de de estos temas también aquí nuevamente hay otra imagen en el que se ve la figura de piedra y aquí pueden distinguir claramente como se ve el grabado en láser en la figura en contraposición con la talla directa mucho más expresiva y es importante mencionar que diago y yo aunque concebimos el proyecto no somos quienes ejecutaron las las imágenes y eso eso es un aspecto importante también hacia el futuro en términos de este trabajo continuamos aún con el banco abierto de imágenes es decir con el dropbox donde pueden acceder a ellas y incluso si tienen si alguien le gustaría tener acceso a ellas y participar y divulgarlo también nos pueden escribir para este propósito también esta idea de que existan otros nodos físicos y virtuales es algo que pensamos desde el principio pero claro entonces llega el momento de pensar cuáles son los límites de esto hasta dónde llega y en realidad es algo que es incontrolable nosotros pensamos que la idea del proyecto fuera que no tuviera por ejemplo que las obras no tuvieran un costo que no pudieran tener perdón un uso comercial y eso fue parte de una de las premisas pero también eso es algo que no se puede controlar también nos interesa la posibilidad de otros métodos y dinámicas relacionales es decir que nosotros no estemos en control de ningún aspecto conceptual del proyecto y que este pueda asumir otros caminos completamente diferentes a las instrucciones inicialmente dadas y últimamente hemos contemplado la posibilidad pedagógica el potencial pedagógico del proyecto también en especial cuando empezamos a pensar en en otras rutas u otras otros caminos que se puedan tomar para plantear métodos alternativos dinámicas alternativas relaciones alternativas derivadas de lo que de lo que se planteó o no tan derivadas voy a pasar a hablar del proyecto de Alisa Alisa Blumenthal ¿quién es Alisa? Alisa Blumenthal nace en 1899 y muere en 1991 Alisa Blumenthal es una artista modernista ruso-estadounidense poco conocida y una de las primeras practicantes de la abstracción geométrica en la ciudad de Nueva York nacida en Rusia estudió arte de 1920 a 1923 en la escuela de arte práctico de Vitebsk donde fue integrante del grupo de arte Unobis dirigido por Casimir Malevich el suprematista ruso en 1925 emigró a los Estados Unidos y vivió el resto de su vida en la ciudad de Nueva York aunque Blumenthal fue una pintora prolífica tuvo pocas oportunidades para exhibir sus obras aquí podemos ver este es el grupo Unobis que existió que existió entre 1919 y 1920 en Rusia atrás podemos ver las obras verdad y el perfil de Casimir Malevich el cual es el que se encuentra al fondo a la izquierda y cuya el trabajo de esta escuela venía del constructivismo y del suprematismo y su líder fue Casimir Malevich posteriormente a su fundación aquí podemos ver algunos cuadros de también lo que es el constructivismo ruso verdad esta es la última exhibición futurista de pintura 0.10 en el 2015 2015 eso no suena bien San Petersburgo y podemos ver aquí atrás esto fue en 1915 perdón podemos ver atrás a donde se ve el cuadro de Casimir Malevich ubicado en la parte superior verdad casi como con una una posesión espiritual de algún tipo verdad que trasciende una forma de trascendencia más allá de los demás cuadros hacia un ideal espiritual y ahí es donde donde se ve este cuadrado negro de Malevich el cual causó una gran influencia en Alisa Alisa Blumenthal que por cierto no era la única mujer en el grupo Unobis y bueno aquí podemos ver como ella trabajó un poco influenciada por Casimir Malevich pero también buscando de alguna forma romper con su trabajo aquí hay otro ejemplo de la influencia del constructivismo sobre Alisa en este trabajo de Eli Sitsky podemos ver como las la tipografía es decir las letras son vistas también como objetos formales verdad como una abstracción pura sin significado verdad más allá de su o sobre todo por su forma esta es una imagen de los migrantes europeos llegando a la ciudad de Nueva York en la década de 1920 década en que Alisa migra también y aquí estamos en Nueva York en 1927 es una foto por Alfred Stiglitz y aquí tenemos a Alisa en Brooklyn en 1934 esta foto es de su trabajo temprano cuando estaba en su estudio en Nueva York en la década de 1940 ya podemos ver aquí como hay una diferencia con sus primeras obras verdad en el que tiene mucha más textura mucha más transparencia en relación a aunque todavía sigue trabajando a partir de de su formación con Malevich luego justo cuando Alisa comenzó a aparecer en Nueva York a principios de la década del 40 una crítica negativa de el influyente crítico Clement Greenberg causó mucho daño a su carrera y efectivamente la frenó tuvo un breve periodo de reconocimiento en la década de 1970 cuando el impulso del movimiento de mujeres llevó a una mayor atención a las artistas femeninas pero en 1980 pasa a la oscuridad y y la última década de su vida estuvo casi aislada en su estudio en Brooklyn aunque todavía es prácticamente desconocida Blumenthal fue de los primeros pintores estadounidenses en trabajar con la abstracción sus composiciones geométricas son anteriores a las de Barnett Newman por casi una década luego en años recientes en el 2014 el trabajo de de Alisa Blumenthal fue mostrado como una retrospectiva en el Drawing Center de Nueva York en el centro de dibujo esto gracias a la artista y curadora si la obra de Alisa Blumenthal fue rescatada del olvido por la artista y curadora ruso estadounidense Tatiana Istomina en el 2014 y exhibida como retrospectiva en el Drawing Center New York Tatiana es actualmente la curadora invitada de Casa 49 en San José Costa Rica este 2020 quien trajo la propuesta de Blumenthal al país estas obras que estamos viendo es la muestra que actualmente se encuentra en Costa Rica en el Casa 49 Pavas La Jeroma y son parte de su obra Tardía que constituye principalmente monotipias a diferencia de su obra temprana que era más pictórica esta obra de monotipias es particular por los materiales utilizados utiliza papeles y pigmentos sintéticos a diferencia de lo que tradicionalmente se observa y este trabaja en formatos más pequeños aquí si también plantea un alejamiento mayor de de Casimir Malevich y el grupo alejándose más de lo que es la abstracción geométrica hacia formas más orgánicas aunque continúa también utilizando elementos tipográficos y números y bueno esta exhibición continúa en Casa 49 voy a mostrarles un poco de qué es lo que está ocurriendo en Casa 49 actualmente este es un espacio de arte que también estamos contentos de estar aliados con el Global Studies Institute en estos proyectos y cursos que vamos a hacer un próximo de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.